Horóscopo de Leo para hoy, domingo, 6 de agosto de 2023 Leo, hoy tendrás muy mala suerte en el azar, es mejor que no juegues a nada, pero hoy se facilitan soluciones, arreglos legales, y sobre todo, condiciones de trabajo. Te sentirás bien ayudando a los demás, tendrás buenas gratificaciones. Para el amor, captarás lo que debes hacer para mantener una buena relación con otra persona. Tienes mucha energía y vas a hacer varias cosas a la vez, no querrás parar. En la salud, vienen unos días de claridad intuitiva, descubrirás que las cosas no son lo que parecen. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.